Consejo número 8. Las paredes también son luz. Esta frase puede ser muy bonita y queda muy bien dicha, pero es que encierra una verdad como un templo. Muchas veces pensamos que no tenemos espacio suficiente como para poner luces muy grandes, ventanas de un tamaño exagerado, o que no tenemos espacio para redirigir la luz desde distancias muy grandes. Pero siempre tenemos esa posibilidad, porque siempre tenemos paredes y techos. Si rebotamos luces en paredes o en techos, vamos a conseguir un efecto que es doblemente funcional.